En un ambiente de alegría y fiesta se llevó a cabo la carrera atlética Covijemos Morelia, en la que participaron más de 1.400 niños en medio de una convivencia totalmente familiar y unidos por una noble causa. La competencia tuvo lugar este domingo a las 8.30 de la mañana, cuando el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio la señal de salida a los pequeños impacientes por correr y divertirse. El esfuerzo de los chiquitines se vio recompensado con el abrazo de sus familiares que los esperaban en la meta y una medalla entregada por los organizadores de la carrera. La finalidad del evento deportivo fue la recolección de cobijas que serán entregadas a las personas más necesitadas de las comunidades y tenencias del municipio. La presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo de Martínez, agradeció la participación de los pequeños y a los patrocinadores que hicieron posible que esta actividad se realizara y así lograr los grandes resultados que beneficiarán a cientos de familias. Para Cuasar TV, César Hernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.